Ahora somos los maestros el objeto de la más grande campaña propagandística que busca generar el desprecio por todos aquellos que requieren del aprecio para poder ejercer. Ahora somos los maestros, aquellos que nos hemos convertido en el objetivo y estamos puestos en el centro de la mira y somos sometidos a polígonos de lengua, a polígonos de imagen y no quisiera pensar que podamos correr el riesgo de estar sometidos a los polígonos de plomo. Es muy complejo como los medios de comunicación colombianos toman un video en el cual no hay nada grave, no hay ninguna circunstancia en ese video que se pueda señalar como algo indebido y lo terminan convirtiendo en un escándalo. Un escándalo que sirve para que una gran cantidad de personas se asuman a una campaña de presión en un contexto donde la situación dramática no la generaron los maestros. Los maestros no somos los determinadores de la pandemia y los maestros no fuimos los que asumimos las políticas del cerramiento estricto que fue dictado por parte del gobierno nacional. Los maestros hemos estado asumidos a una gran cantidad de circunstancias que conllevan el análisis permanente de situaciones que son las que nosotros tenemos que enfrentar en nuestras cotidianidades, de las que casi todo el mundo habla sin conocer. Si usted le menciona a las personas asuntos como transferencia de tecnología a las aulas, o le menciona a algunas personas la relación técnica, o usted le menciona las distintas vocaciones educativas que hay en Colombia, la gran mayoría no va a poder responder. Usted le dice a la gente que cuál es la diferencia entre una IEO, una ITC o un ITI, ¿sí? No tienen ni idea. Pero para hablar de educación, todo el mundo está allí porque cualquier tema se puede asir en el tenor del odio. Y ahora somos nosotros el objeto del odio. Principalmente nuestra federación. Nuestra federación señalada, asumida a una propaganda supuestamente comunista. Señalamientos que son a todas luces peligrosos. Y que nos llevan a pensar en la necesidad de decirle a toda la sociedad colombiana, que hay que aburrar en salvaguarda de la vida de los docentes. Porque todos esos que hoy están hablando de forma ligera, pues yo quisiera saber si en el futuro van a asumir una actitud autocrítica si esto que están detonando llega a terminar en una tragedia. Pregunto si el señor Daniel San Pedro Espina, si el señor Alejandro Santos, si Vanessa de la Torre, si Katherine Jubinao, si Katherine Miranda y muchos otros opinadores y figuras de los medios y de la política colombianas, están dispuestos a cargar con la circunstancia que pueda detonarse por un proceder a todas luces irresponsable. Ahora son los maestros el ojo del huracán. Están allí. Sometidos a riesgo. En una sociedad donde está completamente claro que civiles armados pueden salir a dispararle a manifestantes y no pasa absolutamente nada. En una sociedad como la nuestra, donde una camioneta pasa al lado de un bloqueo, dispara, la policía no la persigue y persigue a quienes van a hacer el reclamo por el suceso. La camioneta, eso pasó al lado de una bomba, la camioneta pudo parar y tanquear allí al lado de la policía y seguir. Y no habría, no habría, no habría el riesgo o no existiría el riesgo de que la detuvieran. Y ustedes en medio de esta situación han decidido lanzar a los maestros hacia la exposición y hacia el riesgo por un video en el que no hay ninguna manifestación que se pueda señalar como indebida. Pregunto. ¿Podemos hacer el desmonte del video, si quieren? Y hacer el análisis de lo que el video dice. Es claro que las federaciones, los gremios, asumen posiciones que tienen que ver con la interpretación del acontecer político de un país. ¿Dónde está el escándalo, por ejemplo? Ante el video de Julián Domínguez reclamándole al gobierno una actitud frente al paro, al comité de paro. ¿Dónde está el escándalo? ¿Dónde un gremio le está dando órdenes directas al ejecutivo? ¿Dónde está el escándalo? ¿Dónde? El problema es que hay una manifestación de carácter político. Claro, es que todo el mundo sabe que las circunstancias del país se jugarán las próximas elecciones en el 2022 y que alguien lo mencione no significa que esté haciendo participación directa en política. Llamar a cuenta sobre la necesidad de elegir un buen senado, llamar a cuenta sobre la necesidad de elegir un buen ejecutivo, no es una acción delictiva. A todas luces es algo que puede formar parte de las preocupaciones pedagógicas. Pero para escándalos estamos, pero también estamos para tragedias. Yo no sé si Gustavo Gómez, Mabel Lara y las demás personas que forman parte de mesas de trabajo en medios de comunicación, Morales, Felipe Zuleta Lleras, estén asumidos a la posibilidad de en el futuro ver cómo levantan cuerpos. Porque tomaron la decisión de sumarse a una campaña de desprestigio de los maestros, que en su gran mayoría trabajan en contextos que son muy complejos. Yo me pregunto si ustedes han pensado en aquel maestro o maestra que está en zonas rurales, que tiene que desplazarse cinco o seis horas para poder llegar a la institución en la que trabaja, y que en muchas ocasiones tiene que vivir en esa institución, porque no hay la infraestructura que le permita regresar a su hogar en cada jornada. Y en ese territorio hay presencias armadas. Yo no sé si Carlos Antonio Vélez ha pensado en esa maestra rural. Cada vez que señala de comunistas, cada vez que señala de aleccionadores, de adoctrinadores y todas esas palabras que son absolutamente complejas y que merecen un análisis mucho más profundo, no sé si piensan esos maestros que están cerca a los fusiles, de bando y bando. Yo no sé. Yo no sé si piensan en esas condiciones. Yo en particular sé de varias historias de comunicadores que son hijos de maestros. Y hoy en día se suman a esa búsqueda de generar la tendencia al desprecio, al señalamiento y a la futura persecución de un gremio, de unos individuos que están siempre trabajando por hacer posible lo bello, lo digno y lo justo en un contexto como el nuestro. ¿Cuál es la rabia? Que en esta manifestación hubo arte. ¿Cuál es la rabia? Que durante estos cuarenta y punta de días de paro había palabra. ¿Cuál es la rabia, Daniel Samper Ospina? Que no solamente ustedes son los que pueden escribir en Colombia, sino que ya están surgiendo poetas de contextos y están allí para construir interpretaciones desde el arte de lo que es una circunstancia política absolutamente insostenible. ¿Cuál es la molestia? ¿Cuál es la molestia? Que ya la palabra no es solamente de ustedes, que ya la imagen no es solamente de ustedes. ¿Cuál es el enojo? ¿Por qué los maestros se convirtieron para ustedes en un objetivo? ¿Cuál es el enojo? ¿Qué les molesta? ¿Por qué se armonizan tan fácilmente con las posiciones brutistas? ¿Y por qué someten a riesgo al grupo de funcionarios públicos de los sectores misionales que se enfrentan con mayor dificultad a la realidad de sus cotidianidades? ¿Qué saben ustedes, por ejemplo, de los sistemas de salud o de los regímenes especiales que cobijan a los maestros? ¿Ustedes han escuchado hablar algo de eso? ¿Conocen algo de eso? ¿Para que señalen a los maestros porque se asume una posición que puede significar un acto de responsabilidad al limitar las opciones del retorno masivo a las aulas? ¿Cuándo los maestros no se han negado a la alternancia? ¿En los contextos donde había condiciones la alternancia se estaba dando? Hoy estamos en la circunstancia del paro y en esa circunstancia del paro las lecturas no son las lecturas habituales porque la circunstancia es excepcional Yo pregunto, ¿cuál es el odio? ¿Cuál es el odio? ¿Por qué sumarse a las posiciones de brutistas como el congresista Vallejo? ¿Por qué secundar las posiciones de María Fernanda Cabal de guerra, de Macías, en un momento como este? Lo que ustedes están demostrando es que está mucho más cerca a esas condiciones de interpretación de las posibilidades del país que a entender algo que está dado en las realidades profundas de Colombia de una manera absolutamente compleja y que ustedes reducen simplemente con señalamientos que Dios nos libre y no veamos mañana, maestros en las bandejas de las morgues por culpa de la irresponsabilidad de ustedes que se han sumado a una campaña de odio de desprecio ya saben que aquí el odio y el desprecio fácilmente pasan a la aniquilación la a la 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 la